En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Políticas de Gestión Deportiva. Expone el licenciado Gustavo Bañales, Secretario Técnico de Desarrollo de la Asociación Uruguaya de Fútbol Uruguay. Primero que nada agradecerles el espacio y un placer compartir esta mesa con todos ustedes y el espacio con los presentes y los que están por Zoom. Antes que nada, sí, más que nada, para que no quede mal, es director de desarrollo no secretario por las dudas, para que no quede ahí en... para que queden actas. Y después, bueno, obviamente que es un placer también, como bien dijiste, volver a este lugar, a este espacio con tantos colegas y profesores que han estado compartiendo también distintos espacios y momentos de nuestra carrera. Breve presentación, como dijiste, mi nombre es Gustavo Bañales, licenciado Gustavo Bañales, obviamente licenciado en Educación Física, y bueno, con experiencia en fútbol profesional durante 12 años y hace 7 años como director de desarrollo de la AUF, la Federación de Fútbol del Uruguay. Primero que nada, para enmarcar un poco la charla, me gustaría hacer un breve comentario. Obviamente que desde mi rol y desde mi función, quizás es un poco bien aterrizada la gestión, entonces vinimos bajando como en cascada, desde la Senadia hasta pasando por la Intendencia, hasta la Federación, en el cual, obviamente, ahí ya voy poniendo un poquito en la presentación. En este caso, nosotros tenemos, o la AUF tiene, políticas de desarrollo del deporte marcadas para cada una de sus disciplinas, obviamente bajo un marco normativo que nos antecede de la Senade a nivel nacional, pero que también tenemos otros actores que interactúan con nosotros como Federación, que son a nivel internacional, tanto FIFA como Conmebol, y ambos tienen, además, para llevar adelante sus propuestas o sus políticas deportivas, distintos programas de desarrollo, el cual están ahí expresados. FIFA tiene su programa de Forward, y evolución es el programa de desarrollo de Conmebol. Y a partir de allí, nosotros hace cuatro años elaboramos y creamos un programa de desarrollo a nivel nacional, le pusimos AUF Impulsa, que es el último espacio que está ahí abajo, en el cual nosotros enmarcamos todas las actividades que tienen como objetivo el desarrollo del fútbol en el Uruguay, que a su vez también, obviamente, están enmarcados o dirigidos por las políticas que tenga la institución. Además de eso, desde nuestro rol, creo que está bueno diferenciar el rol del director de desarrollo, un rol más de gestión, y por eso creo que está bueno atacar ese aspecto. O sea, la charla o la presentación la pensamos desde ese lugar, desde el lugar del rol que ocupamos en la Federación, y que además, no solamente el director de desarrollo, sino los distintos equipos que se forman a partir de esa gestión, tanto a nivel institucional en la AUF, con el equipo de desarrollo, que aquí está presente también una de las compañeras, la directora académica Valentina Carbonell, sino que además, con los distintos interlocutores, también fuimos generando estos equipos de trabajo, porque entendemos que la función nuestra es mucho más enriquecedora a partir del trabajo en equipo. Entonces, creo que no es menor poner esa mención. Posteriormente, y como buen docente, me guié por esos pequeños tres disparadores que nos brindaron, la proyección nuestra para el desarrollo del deporte la pensamos desde, o cómo enmarcarla desde una planificación estratégica. O sea, si bien las políticas están establecidas, para poder enmarcar esas políticas dentro de una hoja de ruta, nosotros, obviamente, como federación, tenemos una planificación estratégica, la cual, obviamente, tiene sus distintas etapas, analizamos las diferentes situaciones, elaboramos los diagnósticos, bueno, en fin, todas esas etapas que tenemos dentro de nuestra planificación estratégica, lo que nos hace guiar todo el trabajo que llevamos adelante. Obviamente, en esa planificación estratégica está ejemplificada o deja de manifiesto, perdón que estoy dando mucho la falda, pero bueno, deja de manifiesto cuál es el objetivo o cuáles son esas propuestas dentro de esas políticas de desarrollo en cada una de las áreas o en cada una de las disciplinas también. Como les dije, nosotros, a partir de, como bien dice ahí la cuenta de redes sociales, a partir del septiembre del 2020, tenemos un programa de desarrollo a nivel nacional que se llama AUF Impulsa, que lo que pretende es, y acá me voy a también apoyar en lo que han manifestado más que nada Sebastián, en tres pilares que él mencionó, que son muy similares a los que tiene el programa de desarrollo de la AUF, enmarcados en esos logos que están allí, la A pertenece a lo que es, todo lo que tiene que ver con Academy, la C es de Campus y la B es Versus, eso pretende perseguir distintos pilares de formación, de infraestructura y de competiciones, similares a los que recién decía Sebastián, los cuales son los pilares fundamentales dentro de la planificación estratégica de la federación. No queda ahí porque nosotros en la ejecución y en el devenir de estos años de trabajo en la federación, también encontramos dos pilares más que son realmente importantes, que uno es el social, ahí enmarcado mucho lo que decía Silvia recién, que va con lo comunitario, en ese sentido, y también un pilar de selecciones nacionales, básicamente en lo que referencian las disciplinas que son catalogadas de desarrollo, en ese caso son futsal, fútbol playa y el fútbol femenino, son disciplinas que están dentro del paraguas internacional, de lo que tiene que ver con el área de desarrollo, por ende las encontramos como pilares a desarrollar también nosotros, bien definidos. Esos pilares también persiguen dos conceptos muy importantes para nosotros que realmente le damos mucha importancia, que es la descentralización de las actividades y la democratización de ellas. Me baso en el primero, todos sabemos que el mapa nuestro, sobre todo en el fútbol, se ve mucho más notorio, quizás en otras disciplinas no tanto, en otras federaciones no tanto, pero el fútbol hoy es en un gran porcentaje en Montevideo, entonces dentro de nuestra estrategia el pilar y el concepto de descentralización es muy importante, el poder llegar a distintos lugares del país, porque aparte si hay algo que tiene el fútbol, que culturalmente en nuestro país debe ser de las, obviamente el deporte más, culturalmente más manifestado, por así decirlo, no le quiero poner el catálogo de importante para que no se tome a mal, pero bueno, el fútbol realmente es el más popular de esos deportes aquí en el Uruguay y el hecho de poder descentralizarlo lo que nos genera es poder buscar talentos de jugadores y jugadoras de fútbol en todos los lugares del país, lo que nos hace a nosotros perseguir ese concepto de descentralización, porque creo que tenemos sobrados ejemplos de que hay muy buenos y muy buenas futbolistas en todas partes del Uruguay, como debe haber también en otras disciplinas, en otras federaciones deben tener también mucho talento en el interior. Nosotros lo tenemos y necesitamos buscar ese concepto de descentralización. Y el otro es la democratización y va enrabado con el tercer pilar que pongo acá que son las oportunidades. Nosotros necesariamente tenemos que mejorar o que tratar de que cada vez más niños jóvenes y adultos accedan a la posibilidad de desarrollarse y de jugar al fútbol, en nuestro caso. Entonces, yendo básicamente a las oportunidades, obviamente la intención nuestra a partir de esos conceptos es buscar la igualdad de oportunidades en muchos casos, generar mayor cantidad de oportunidades, mejorar esas oportunidades, porque quizás no tienen los mejores recursos o no tienen las mejores posibilidades. Y bueno, hay que mejorar esas oportunidades para cada chico o cada chica que practica el deporte. Un seguimiento de esas oportunidades, porque en definitiva también debemos saber cómo se van desarrollando y manifestando. Y el apoyo. El apoyo tiene que ver un poco con lo que recién decía. El apoyo en cuanto a los recursos humanos, financieros, materiales, de infraestructura. Hoy Sebastián decía el tema de la infraestructura. Para nosotros es importante detectar en dónde podemos llegar a tener carencia de infraestructura para poder apoyar eso, tanto a nivel de clubes como a nivel en el interior, de selecciones regionales, etc. Y por otro lado, como bien sabemos y también teniendo en cuenta un poco la guía que nos facilitaron desde aquí de la coordinación del encuentro, bueno, cuáles son las acciones que nosotros en principio tomamos para poder favorecer ese desarrollo del deporte. Y bueno, ahí hay cinco claras, hay muchas más, pero bueno, quise ejemplificar cinco que son de las más representativas quizás de lo que venimos hablando, que hay un proyecto recién aprobado por el Comité Ejecutivo, que es un tour de Aufimpulsa, llamado Tour de Aufimpulsa, que lo que pretende es recorrer distintos lugares del país acercando este tipo de propuestas. Torneos de integración nacional, hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Torneos que integran, que logran muchas veces eso que decía Silvia hoy, de conocer la playa. Bueno, hay niños que no conocían Montevideo y han venido gracias a los torneos de integración nacional. Habían visto el Estadio Centenario solamente en la tele y han participado de finales dentro del Estadio Centenario. O sea, son cuestiones que hacen al éxito de este tipo de propuestas y a la satisfacción de poder acercar esas vivencias para esos chiquilines y chiquilinas. Campamento de selecciones nacionales. Ya hemos ido, por ejemplo, a Colonia y está pensado poder volver a replicar eso en el corto plazo en varios lugares más del interior del país. Y también de Montevideo, porque en definitiva, sobre todo a nivel de selecciones nacionales femeninas, nosotros necesitamos poder seguir haciendo un scouting mayor a nivel nacional y eso nos va a ayudar mucho. Un plan de capacitación, hoy Sebastián decía, la parte de la formación y tener buenos docentes. Para nosotros también es importante mejorar los entrenadores de cada uno de los deportes, las disciplinas. Es fundamental un buen plan de capacitación a nivel nacional, yendo de lo base a lo adulto y desde sala, playa y femenino. La preparación física también. Y por último, un proyecto que también lleva tres años de ejecución, que es AUF Academy, que es en apoyo y en consonancia con ONFI, tratando de colaborar en ese desarrollo del niño a nivel integral y en su formación integral, que es una academia de fútbol infantil que la AUF desarrolla en el estadio Charrúa y que hemos tenido, por suerte, una gran convocatoria en los primeros dos años. Más de 300 niños los martes y los domingos entrenan en la academia. Yéndome a las interacciones y a las coordinaciones del sistema deportivo nacional que estaba preestablecido ahí en el orden de esta charla, obviamente nosotros detectamos que el fútbol en el Uruguay se juega desde muy chico y por suerte cada vez los jugadores se retiran más tarde. Eso habla de un profesionalismo, pero también habla de una experiencia y de un trabajo, de una carrera muy profesional a lo largo de toda su vida. Obviamente, hoy Sebastián lo decía, no es nada desconocido saber que ONFI es quien tiene el parámetro entre los 0 y los 13 años a nivel nacional en el Uruguay en relación al fútbol. Es nuestro interlocutor y es nuestro coordinador de un montón de actividades y proyectos que tenemos. Y bueno, de 13 a 19 años y de 19 hacia adelante, a nivel federado, la AUF, pero también reconocemos que hay un montón de fútbol amateur. O sea, está estudiado e inclusive FIFA tiene un estudio a nivel mundial de que más del 90 y pico por ciento del fútbol a nivel mundial es amateur. Y nosotros aquí en Uruguay creo que está representado ese porcentaje de una buena manera. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros atender esa actividad? Bueno, a nivel, obviamente en cada uno de los deportes nosotros manejamos fútbol tanto en masculino como en femenino, futsal y fútbol playa con distintas coordinaciones y relaciones que lo que hacemos es, bueno, coordinar distintos proyectos, actividades de formación, asistencia en recursos humanos, materiales y financieros como decíamos, proyectos específicos y programas dinámicos. Por ejemplo, hay un programa que tenemos que cada vez funciona un poquito mejor que es el tener un director de desarrollo técnico como es una especie de función nuestra en la federación, en cada una de las instituciones a nivel de AUF, en los clubes, pero a su vez también a nivel regional que son muchas veces esos articuladores que nosotros tenemos para hacer de nexo con las actividades muchas veces en el interior, que ya hemos hecho dos reuniones con los directores de deporte de las intendencias, dicho sea de paso, Sebastián participó en la última, creo, en la última reunión, no de las dos, inclusive en la primera diapositiva estaba la foto con Sebastián en la primera reunión, bueno, a través de ellos también nosotros tratamos de desarrollar esa pirámide de fútbol que tenemos en el Uruguay que como bien dijo hoy temprano, Sebastián, la menor cantidad de porcentaje llega a tener, a desarrollarse como un jugador de élite o una jugadora de élite en cualquiera de esas disciplinas, pero bueno, la pirámide tiene un montón de recorrido tanto en todas esas edades pero a su vez también en la fluctuación entre el pasaje del fútbol federado que es esta pirámide y el fútbol amateur que estaría por fuera de esa pirámide pero que también se relaciona de ida y de vuelta porque en definitiva hay un montón de ejemplos de jugadores que han salido del fútbol amateur y han pasado por el fútbol profesional y muchos ahora después de haber tenido una carrera como futbolistas profesionales han vuelto a jugar al fútbol amateur con amigos de recreación etcétera entonces creo que es importante reconocer el ida y vuelta que tiene esa relación de la carrera del deportista en sí tenemos algunos programas transversales como bien dijimos el programa ese y esa dinámica que tenemos de dirección de desarrollo en los clubes y a nivel regional para mejorar esa comunicación para lograr motivar a distintas distintas actividades en distintos espacios y también generar esa impronta de bueno de proponer en el ida y vuelta tratar de proponer un montón de actividades que puedan generar ese desarrollo del futbolista en este caso y por último reconocer como bien dijimos al principio y ahora lo dejamos un poquito más gráfico la federación reconoce en la gestión y en la promoción del desarrollo del deporte distintos socios estratégicos como bien se dice los stakeholders que lo que tienen son los externos a la federación como pueden ser los que están ahí ejemplificados que hoy manejamos la Secretaría de Deporte ONFI OFI FIFA con Mebol inclusive podemos poner también a la Intendencia Municipal en ese sentido las distintas Intendencias Municipales los internos que pueden ser los clubes los entrenadores las futbolistas y los futbolistas los árbitros o sea todo lo que engloba al fútbol en el Uruguay reconocerlos es porque nosotros necesitamos de esa relación para justamente mejorar y establecer esas políticas deportivas para el desarrollo del deporte inclusive nosotros también en esto del desarrollo del deporte y las políticas específicas también nos debemos alinear en esos espacios por suerte tenemos espacios para poder opinar y poder incluir distintas temáticas distintos contenidos que hacen a la formación o a la deformación de algunas políticas que están instauradas o nuevas tanto a nivel nacional como a nivel internacional por suerte tenemos FIFA estableció esta función este departamento de desarrollo que lo que hace es tener en todas las federaciones ese interlocutor y lo que nos hace nosotros también en ese trabajo en equipo que hablaba al principio es poder elaborar también políticas regionales e internacionales poder acercar problemáticas que de repente se observan en Uruguay y que muchas veces son compartidas por un montón de federaciones de otros países y que muchas veces los problemas son similares las soluciones generalmente no porque las soluciones dependen mucho del contexto de cada país y de cada federación pero también está esa interlocución con colegas en la misma función que nos hacen enriquecer el desarrollo de estas políticas y bueno y por último para ir cerrando no sé cómo estoy de tiempo pero creo que voy bien en cuanto a la cultura deportiva y en los elementos centrales que hoy manejamos y los desafíos nosotros elaboramos para poder presentarles este mapa que básicamente resume un poco todo lo que tiene que ver con lo que venimos hablando inclusive lo que han venido hablando los compañeros de la mesa sabido es que el fútbol en Uruguay culturalmente está muy arraigado entonces es un deber para nosotros fortalecer esa cultura y en ciertos aspectos tratar de complementar lo que nosotros entendemos o vemos que podemos desarrollar o que hay carencia en algún tipo entonces elaboramos ese pequeño redondel con esa torta que tiene cuatro aspectos en los cuales quedan bien delimitados el fútbol obviamente tiene un espacio de alto rendimiento y de alta performance que es el deporte de elite en donde nosotros necesitamos fortalecerlo necesitamos mejorar la preparación de nuestros futbolistas y de nuestras futbolistas la formación de nuestros entrenadores la formación también de los futbolistas de los árbitros de todos los actores que engloban al fútbol tenemos un ámbito amateur perdón ahí me fui para atrás tenemos un ámbito amateur que lo que lo que el ámbito amateur tiene como característica es que muchas veces el deporte y el fútbol jugado de una manera menos profesional obviamente que en cualquier disciplina es salud y genera buenos hábitos de vida para nosotros hay un tema muy importante ahí que se habla mucho en el fútbol hoy en día que es el desarraigo nosotros tenemos sabido que tenemos muchos futbolistas en el interior que vienen con muy corta edad a Montevideo a jugar en los clubes de acá de Montevideo para poder llegar a hacer después a pasar de aquí para aquí para ser futbolista elite entonces es un tema importante que nosotros atendemos y que el fútbol amateur si nosotros lo mejoramos seguramente el desarraigo termine siendo menor para un montón de futbolistas jóvenes porque en definitiva van a poder terminar su formación integral en su lugar de origen y van a tener que venir a buscar una buena competición a Montevideo si nosotros podemos mejorar las competiciones que hay en el ámbito amateur después hay un ámbito recreativo que bueno que todos de repente podemos tener nuestro sábado de fútbol 5 nuestro ámbito para poder recrearnos lo que genera también mucha experiencia vivencia y emociones o sea toca más esas características de la persona que bueno que la alta performance o que el ámbito amateur y por último el esparcimiento hoy ya el fútbol también ha mutado hoy están los juegos los juegos de FIFA los esports que también se han metido dentro de la federación el ámbito de esparcimiento ahí va más relacionado lo vemos más relacionado al juego en sí al juego por jugar a las redes sociales hoy hay mucha también en las redes sociales han jugado un papel fundamental en el esparcimiento en cuanto al fútbol y bueno y el ámbito tecnológico que es un ámbito también como decía el esport es un ámbito que ha ganado mucho terreno creo que no me olvidé de nada acá tengo mis apuntes pero bueno en fin creo que fui fui abarcando todo lo que lo que lo que estaba en la presentación quedamos abiertos a preguntas espero que no haya sido muy largo ni aburrido me quise centrar más en la gestión más que en la más que en la parte de 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 terminar una política de o sea de federativa ¿no? en el gimnasio de ISEF una estudiante hace una vuelta de mano en el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR tercer encuentro de estudios en deporte 27, 28 y 29 de junio del 2024 grupo de investigación educación física deporte y enseñanza para entonces d Monato abierto de la Gay